La boda de Chico y Rivera Violencia y arrestos marcaron la boda de Chico y Rivera y Lorenzo Méndez golpes, amenazas y desplantes al público. Así fue la boda de Chico y Rivera. Al parecer la pareja había vendido la exclusiva por lo que no querían que se colara ni una imagen y todo terminó en violencia. El público está empezando a creer que a Chico y Rivera le encanta el drama. Ya que ni su mágico enlace nupcial pudo escaparse de la sombra de la polémica. Al parecer todo se debió a que Chico y Rivera y Lorenzo vendieron la exclusiva de su boda, por lo que no querían que se colara ni una tan sola imagen. Y lamentablemente no pudieron manejar la presión mediática y reaccionaron con rotunda violencia. La prepotencia estuvo a la orden del día. Incluso hasta los miembros de la familia tuvieron una conducta cuestionable. Lamentablemente los platos rotos fueron pagados por los fanáticos quienes solo recibieron desplantes. En represalia, el tío de Chico y Juiz, Juan Rivera publicó el número de celular del periodista Raúl de Molina por haber boicoteado el enlace nupcial. Ya que según Juan, el periodista había dado a conocer varios detalles de la boda de Chico y Juiz. Y para rematar, el camarógrafo que resultó más agredido en el evento, labora para el show de espectáculos El Gordo y La Flaca, conducido por Raúl. Por su parte, Rousy Rivera, tía de Chico y Juiz dijo que solo querían resguardar la privacidad de la boda y la nueva pareja. Mientras que Juan remató diciendo por qué es su boda y ella tiene derecho de compartir lo que ella quiera. Es de ella la boda, no es del mundo, tratando de negar que los recién casados hayan. Gracias por ver el video.